Está sonando el rrrrrr ritmo, este es Chester Doom, Dancehall es la que hay, Dancehall lo que hay Ella lo mueve, lo mueve y lo bate, ella está lista para el combate Ella lo mueve, lo mueve y lo bate, ella está lista para el combate Y lo mueve, y lo mueve, y lo mueve ahí, lo mueve, lo mueve, y lo mueve aquí Y lo mueve, y lo mueve, y lo mueve así, y lo mueve, y lo mueve, y lo mueve pa' mí Vente mamacita, muévete hasta abajo, que ha venido el Chester armando el relajo Quiero yo ponerte contra la pared, comerte todita hasta el amanecer Esto sí que excita, reading pa' las nenas, para la flanquita, la gordita y sin pena Vengo activao y de vuelta en escena, con el nuevo ritmo que le gusta a la gerla Esto es Dancehall, el ritmo que no para, esto es pa' que mueva, hasta que sudara La noche no se acaba, síguete moviendo, que el party no para, y el ritmo está subiendo Ella lo mueve, lo mueve y lo bate, ella está lista para el combate Y lo mueve, y lo mueve, y lo mueve, y lo mueve ahí, lo mueve, y lo mueve aquí Y lo mueve, y lo mueve, y lo mueve así, y lo mueve, y lo mueve, y lo mueve pa' mí Esto lo pediste, mami ven y entona, que llego a la zona, el que te arrincona Yo sé que lo quieres y que bien lo mueves, muévelo, muévelo, dale sexy Y a mí que te gusta, no te pongas nerviosa, empezamos con besito y terminamos en otra cosa Dame de esa fruta, suave y deliciosa, ponte atrevida pero no muy peligrosa Ya son varios días y el DJ sigue al mando, nadie como él porque sigue facurando No tiene complejo pero lo sigue matando, dale tranquilita y vamos a seguir jugando Ella lo mueve, lo mueve, y lo bate, ella está lista para el combate Ella lo mueve, lo mueve, y lo bate, ella está lista para el combate Y lo mueve, y lo mueve, y lo mueve ahí, lo mueve, y lo mueve aquí Y lo mueve, y lo mueve, y lo mueve así, y lo mueve, y lo mueve, y lo mueve pa' mí Este es Chester Du, con DJ Alex, ya tú sabes Audiocorporación.net En el Rhythm Ella lo mueve, lo mueve y lo bate Ella está lista para el combate Ella lo mueve, lo mueve y lo bate Ella está lista para el combate Y lo mueve, lo mueve, lo mueve ahí Lo mueve, lo mueve y lo mueve aquí Y lo mueve, lo mueve y lo mueve así Y lo mueve, lo mueve y lo mueve pa' mí